Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos, mi nombre es Karina y el canal, como aparece acá abajo, es Karelpan. El video de hoy, como ya han podido apreciar por el título y por la miniatura, es otro video de Halloween. This is Halloween, this is Halloween, pumpkin spice. O Hocus Pocus. Bueno, ya hemos decidido, perdón, hemos decidido nombrar a los muñequitos, que cada vez que aparezcan estos, en teoría, deberían ser Halloween. A menos que se me olvide quitarlos entre los que grabo normal. Pero creo que nada más que hay uno que ya se subió, pero de resto todos son de Halloween. Y tenemos a Eustachio, este fue el nombre puesto por Corina y este también. Ya lo digo como si fuera otra persona que le van a poner el nombre al otro. Y este, uy, se cayó Shadow Moon. El jugo rebelde. Porque como no quiero soltar su colabaza, pues, tiene peso. Y si no saben a qué hace referencia el nombre de Shadow Moon, les aconsejo ir a ver American Gods en Amazon Prime. O bueno, lo descargan por internet, si no tienen Amazon Prime. ¿Ok? Ahora bien, si les gustan estos videos de Halloween y quieren seguir apoyando estos a lo largo de todo el año, por favor recuerden darle me gusta, suscribirse, que así me den cuenta que les gusta, y compartirlo antes de empezar a hacer maquillaje. Estoy haciendo Chucky porque ya se sacaron una nueva película este año, en el 2019, y es una versión de Chucky, en vez de ser solamente un muñeco así inanimado, es como un robot. O sea, entonces la gente lo acepta más que se mueve y que hable, porque es de estos tipos, los perritos que hacen, y pasean. Me los voy a dejar, trataré de buscar un video para mostrárselo. Pues eso, en este creo que no tiene cicatrices, o por lo menos en los trailers que he visto, no he visto la película, pero porque saben que no veo películas de terror, o... Y lo que he visto es más que todo que se mancha el sangre, más no cicatrices como el anterior, y vamos a hacer ese muñeco. Así que, sin nada más que agregar, vamos a empezar con el maquillaje. Para los maquillajes de Halloween tenemos que empezar primero tapándonos las cejas, en especial cuando vamos a crear cejas nuevas. En este caso lo necesitamos porque es un muñeco y tiene unas cejas específicas que yo personalmente no tengo. Aunque van a estar casi en el mismo sitio, porque vamos a usar el resto de nuestro rostro para crear el maquillaje, pues aquí queremos unas cejas más detalladas. Y hay que eliminarlas si tienen bastante, a menos que no tengan, que bueno, pueden obviar este paso. Una vez que tengamos este paso listo, vamos a preparar el rostro, porque sigue siendo un maquillaje y tenemos que poner primer, y tanto de rostro como de ojo, para que no se nos mantenga en el tiempo el maquillaje. Ahora, vamos a hacer un muñeco de plástico, pero vamos a mantener nuestro color de base. Igual este es un muñeco, entonces sigue imitando un rostro humano, y es lo que vamos a hacer. Una vez que tengamos la base ya tapada para que no se nos vea ninguna imperfección, porque a pesar de que es un rostro humano, es un muñeco y no tiene imperfecciones. Y después voy a usar el corrector para darle esa iluminosidad y tapar las ojeras que me puedan quedar de las ojeras de la vida y de no dormir. Así que eso es lo que vamos a hacer primero, y esa va a ser nuestra base de maquillaje. Una vez que tengamos esta base de maquillaje, pues pasamos como tal a lo que viene siendo preparar el rostro para hacerlo muñeco. Por un corrector que más se asemeje a mi tono de piel, y voy a aplicar bastante cantidad para sellar las cejas. Esto ya tenemos que tener previamente las cejas secas, el pegamento tiene que estar seco. Aquí como ven apliqué dos capas bastante, pero para que eliminar lo negro de eso. Después vamos a matificar en las zonas del... en la frente, en las cejas. O sea, donde lo necesitemos, aquí para eliminar ese psoe de polvo estoy usando este... que es un primer, pero me sirve también como sellador de maquillaje y por eso lo usé. Después, para hacer la piel tipo plástico, vamos a usar en todo el rostro, y cuando digo en todo el rostro, iluminador. Así que aquí, si a quien les gusta echarse iluminador, pueden explayarse, porque lo que queremos es buscar que todo se vea plástico, y esto es una forma de hacerlo, ya que el plástico suele brillar más que una piel normal. Y me veo superrada con... sin la ceja. Ahora vamos a buscar un rubor y lo vamos a aplicar en la nariz, en los pómulos, como están viendo, porque estamos haciendo un maquillaje del muñeco e imitándolo como tiene. Igual tiene pecas, entonces hacemos de nuestros pómulos, pasando por la nariz, al otro pómulo, las pequitas, que nada más que están centradas ahí en el muñeco. Así que, si tienen pecas, pueden aprovechar y eliminar el exceso de maquillaje en esa zona, y que aparezcan las pecas, si no, tienen que hacerlas como yo, crearlas. Ahora bien, vamos a ir creando las arrugas, o las partes en donde él tiene hundimientos, por el mismo hecho de que es un muñeco de plástico, prácticamente. Entonces, como ven, hice una cosa en la nariz, un hundimiento en la frente, en la parte de la sien, si no me equivoco cómo se llama esto que estoy trabajando ahorita. Vamos a crear el cachete, y aquí vamos a necesitar una brocha... con detallada, más chiquita, para hacer ese detalle. Aunque después vamos, como ven ahí, a engrosar la línea, pero lo que queremos primero es ese detalle, y esto lo vamos a ir retocando y oscureciendo. ¿Ok? Y apliqué también sombras aquí en el arco de cupido, en las líneas de expresión, para profundizar más las arrugas. La doble barbilla que tiene, aquí él tiene un poco de maquillaje en los ojos, y primero usé el rubor, pero seguía este. Parecía maquillaje, lo que quería era sombra, ¿sabes? Y entonces cambié al bronzer que estoy usando. Que bueno, ahí están más o menos viendo los productos que estoy usando, pero cualquiera que tenga un bronceador que usen, lo pueden hacer. Aquí sigo haciendo detalles, porque bueno, este maquillaje no es tan difícil, sino es detallitos, retoques, aquí estoy creando más sombra en el nariz, como si estuviera más arriba mi... no sé cómo llamarlo, pero las alas laterales de la nariz. Ahora paso a la ceja, y estoy creando las cejas que tiene el nuevo muñeco, el del 2019. Primero las voy a hacer con un lápiz, y después con un gel de ceja. Primero las hago con el lápiz, porque quiero darle forma. ¿Sabes? Quiero crear la forma, entonces ahí van a ver que borro, vuelvo, pongo más grueso las cejas, etcétera, etcétera. Pero porque estoy buscando la forma, y por eso tengo el móvil enfrente, porque estoy viendo el muñeco para crear la misma ceja. Ahora relleno, y después paso a rellenarlas como si fuera un muñeco de verdad, que se nota que son falsas. Aquí no estoy buscando nada natural, no estoy buscando que se vea con pelas ni nada, aunque al final vuelvo a agarrar el lápiz, y hago como si se le saliera un poquito los pelitos arriba, porque el muñeco de Chucky lo tiene. Y esta, la palabra repetida en este video va a ser muñeco. Ahora con este tono vamos a crear como que las bolsas que tiene el muñeco, porque bueno, las tiene, no sé, el creador de este muñeco decidió ponerle bolsas a Chucky. Entonces se las hacemos. Una vez que tengamos listo esto, pasamos a... Quiero hacer como si fuera un muñeco de verdad, y por eso pongo un tono más clarito en la línea del agua. Aquí como ya ven, estoy pasando a retocar, a poner más oscuro, las zonas en donde diría el bronzador o el contorno. Pero esto ya son los retoques. Ahora paso al labial. El labial no van a ser unos labios ultra finos y... Sobre delineados, más bien, es que no tenga mucho delineado y que sean pequeños. Aquí como ven, estoy corrigiendo con lo que me salí, así que les digo, no se preocupen si se salen, porque tienen corrector, pueden corregirlo. Los labios tienen que ser lo pequeño, porque es un muñeco y... Tienen los labios súper pequeños, así que si tienes los labios naturalmente pequeños, pues ya va con un paso más adelante. Aquí, como van a ver, estoy limpiando la zona de la ceja. Una vez que termino eso, voy a limpiar la zona de los labios para hacerlo más pequeño y hacerle ese efecto que él tiene en los labios de plástico. O sea, desde que es un muñeco que... Solo el plástico y no lo pintaron bien, pues aquí. Entonces, lo primero es hacemos... Aplicamos el corrector y lo vamos a difuminar con el dedo, que ayer les estaba diciendo que pueden usar el dedo meñique o el angular... Anular, perdón. Y lo van a ir difuminando para que quede así, como ven el labio inferior que está quedando. Así, porque si ven el muñeco es casi igual. Y listo. Bueno, en este caso sería pintarse el cabello de anaranjado, rojo, que lo voy a hacer eso. Terminar de ponerme el outfit. Y si tienen lentillas, lentes de contacto, azules así, pero azules así. También, a menos que vayan a ser la versión creepy, que es que se les ponen, brillan los ojos rojos. Yo no tengo lentillas azules, tengo lentillas rojas con amarillos, pero tipo gato. Y rojo, ¿cuál es eso? Ah, no, después las blancas. Lo podemos intentar con las blancas. Bueno, entonces me voy a hacer todo el chapay y ya regreso, ¿ok? Maybe you wanna die. Maybe you don't want to be happy. What's up, bitchy? Ah, maybe you don't want to be happy. Bueno, y este es el resultado. Me puse el pelo rojo, no sé si se está viendo, pero bueno. Rojo-naranjado. Sí, son pelo... Sí tienen el pelo amarillo, pueden, con los sprays estos de... Que venden en los chinos, lo pueden hacer. Yo tengo el pelo muy oscuro y por eso la base. Pero ahora, él es ahorita más castaño en este año. Es más castaño que las versiones de los 90 o de los 80. De los 90, gracias Corina. Es que yo con la fecha soy fatal. Y bueno, es esto. Si quedaría muchísimo mejor con las lentillas, como les dije, azules o rojas. Les voy a dejar por aquí para más o menos tengan una idea. Le puse iluminador para que se viera plasticky, aunque ahorita está más mate porque es como robot, ¿sabes? Lo quieren hacer real. Si tienen el pelo como yo, pueden hacerse una cola y hacer así. Y les queda más o menos el pelo. Así que, maybe, you want to be dead. And, como you are my friend, es lo que dice. Voy a agregar sangre, ¿ok? De este lado y ese va a ser el final de este video. Aquí se busca en una esponja y aplica. Como ven, voy con especial cuidado porque no sé cómo estaba quedando y no quería arruinar el maquillaje. Pero una vez que le agarré confianza, lo puse. Primero puse un ángel y después puse una sangre que es como más seca, que es cuando ya se ha secado la sangre. Y es eso. Y la esparcen en este lado porque en teoría ahí le sacó el cuchillo. Y si quieren, pueden llenar el cuchillo y su mano porque si clavaron el cuchillo, pues se tuvo como chato de sangre, obviamente. You are my, my, my friend. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta, compártelo. No te olvides que te voy a dejar una cara flotante aquí para que te suscribas para ver más contenido sobre lo que estamos creando. Si quieres más de Halloween, suscríbete. El último video que subí va a aparecer por aquí y Karina de la edición va a elegir uno y lo va a poner por aquí. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.